Estimada familia de Hora con el Corazón Radio punto com, nos invitamos a unirse en la novena de Navidad, preparándonos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Bienvenidos. Novena de Navidad. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan grande beneficio. En cambio de esto, te ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Dulce Espera, nos invita a esperar como ella al niño Jesús, en silencio. Nos muestra también, como tiene que ser nuestra vida cristiana, un anhelo bendito de Jesús. La felicidad en esta Navidad, solo nos la puede dar, plenamente, el divino niño Jesús. Si permitimos con humildad, que Él sea el motor de nuestra vida, todo cambiará. Nuestra Madre estaba plena, porque tenía al Hijo Santo de Dios en su seno. Si queremos ser auténticamente plenos, no nos dejemos distraer por el bullicio del mundo. Solo habrá auténtica preparación para la Navidad, si como María, somos portadores del niño Jesús. Hemos vivido muchas Navidades, pero realmente han transformado nuestro interior. Si no es así, esta es la oportunidad perfecta para dejarnos renovar integralmente. Contemplemos a Jesús, anhelando su llegada, sabiendo que en Jesús hay un camino directo a nuestro corazón, donde pueda habitar para darnos sus santas virtudes. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo de tu profundo recogimiento y divina ternura, con que lo esperaste tú, para que nos hagas menos indignos de verlo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios, y te adornó, con todos los dones, proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abraces, en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente, mientras en su divina esencia, lo vea y goce de él, en el cielo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gozos para todos los días ¡Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Oh, sapiencia suma, del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado! ¡Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Oh, raíz sagrada de Gesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño, que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Rey de las naciones, Emanuel Pleclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con su ave callado! ¡Ya la oveja arisca, ya el cordero manso! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Ábranse los cielos, y llueva de lo alto, viene chorro cío, como riego santo! ¡Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado! ¡Luce, hermosa estrella, brota flor del campo! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Ven que ya María, previene sus brazos, do su niño vean, en tiempo cercano! ¡Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Ve ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis brazos, te dice mi llanto! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! ¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos! ¡Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto! Oración al Niño Jesús Se menciona todos los días Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh Niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén Amén